Bogotá Este próximo 15 de julio Nos volvemos a ver Esta vez en el Teatro Colón Así que esperamos verlos a todos ahí Tenemos muchas ganas de este concierto Junto a nuestros amigos de Pedrina y Río Así que no se lo pierdan Ahí los esperamos a todos Se cuidan Llegas en la noche sidera Caes en tu cuerpo la mano